bienvenidos el tema que vamos a abordar se refiere a lo que son los grafos en forma general los grafos son estructura de datos sirven para representar relaciones entre determinados objetos no necesariamente son jerárquicas aunque a veces su estructura puede llevar a la confusión de que se están haciendo representaciones jerárquicas pero en determinadas ocasiones puede ser de que representen eso pero no necesariamente son aplicables en lo que es áreas de la química geografía ingeniería eléctrica industrial para el tema de modelado de redes de diferente tipo por ejemplo nosotros podemos tener un sinnúmero de componentes y a su vez estos que se encuentren enlazados a través de diferentes medios de comunicación y que se puedan determinar cada uno de estos elementos bien los grafos para su representación tienen ciertas notaciones un grafo se lo representa con la letra g y entre paréntesis v que representa vértices y a que significa aristas entonces v es el conjunto de vértices o nodos y que básicamente lo que hacen son representar determinados objetos y la a en cambio son el conjunto de arcos ramas o relaciones que son representadas a través de un enlace para determinar las relaciones entre cada uno de los vértices o los o los nodos de tal manera que si nosotros hacemos una representación de forma matemática nosotros tenemos por ejemplo de que el grafo 1 está representado por un conjunto de vértices 1 y un conjunto de vértices de aristas 1 y más detalladamente tenemos de que por ejemplo el vértice 1 por ejemplo pueden estar representados por los números 1 2 3 4 y 5 y que los aristas del árbol pueden ser un arco entre el nodo 1 y el nodo 2 el nodo 1 y el nodo 5 el 1 y el 4 el 2 y el 3 el 3 y el 5 4 y 3 y 4 y 5 son nodos o relaciones entre cada uno de los objetos acá tenemos un esquema gráfico de lo que habíamos manifestado anteriormente y estamos representando cada uno de los nodos los círculos significan los vértices y las líneas en este caso son las aristas es importante mencionar de que aquí se trata de un grafo dirigido en la cual existe por ejemplo un enlace o una relación entre el objeto 1 y el objeto 2 también se denominan caminos entre el objeto 1 y el objeto 3 no existe un camino directo existen algunos caminos que son de forma indirecta o sea que si yo quiero pasar del nodo 1 al nodo 3 necesariamente podría ir previamente al nodo 2 y posteriormente llegar al nodo 3 otra alternativa sería pasar por el nodo 4 y asimismo llegar al nodo 3 o en su defecto otra posibilidad es pasar por el nodo 4 luego pasar al nodo 5 y terminar la lista en este caso y yo no llegaría al objetivo que pudiera llegar al nodo 3 la diferencia entre un grafo dirigido y un no dirigido de forma gráfica es simplemente a través de la dirección de sus flechas en este caso es un grafo dirigido un grafo no dirigido en cambio se lo representa a sí mismo por líneas que enlazan cada uno de los nodos pero éstos no tienen dirección en el ejemplo concreto que tenemos acá nosotros asimismo tenemos unos vértices que están representados por las letras a b c d e f y g y que cada uno de los arcos o las relaciones que representan entre cada uno de ellos están determinadas por esas líneas por esas aristas por ejemplo un enlace entre a y efe o un camino de forma directa no lo tenemos si lo así hay por ejemplo de a a b de a a c de a d de forma directa esto no significa que para llegar a determinado nodo no lo podemos hacer sino que tenemos que encontrar las aristas necesarias para poder llegar las operaciones que se pueden realizar a los grafos y dependen de ciertos algoritmos que han sido desarrollados y que de alguna manera nos permiten ir enfocando de forma más coherente cada uno de los recorridos por lo tanto en la aplicación que se quiera dar a los grafos depende mucho también de los algoritmos que se dispongan para poder dar solución por ejemplo si nosotros queremos encontrar el camino más corto entre uno y otro nodo vamos a necesitar de unos recursos que sean determinados a través de las aristas por ejemplo si nosotros hablamos de grafos dirigidos y queremos por decir llegar al nodo 5 y tenemos de que el enlace o el recurso que tengo entre 1 y 5 me representa mayor uso de recursos pues de pronto una alternativa más viable sería pasar por otros nodos que cuyos recursos no sean tan complicados como para poder llegar de una forma directa entonces dependerá mucho de qué es lo que está representando cada una de las aristas el tema de encontrar el camino más corto significa de que yo tengo que hacer referencia a cada uno de esos recursos y las aristas juegan un papel importante existen muchos algoritmos que nos pueden ayudar a determinar por ejemplo el tema de el camino más corto en cada uno de los nodos entonces cada una de las aristas o bien puede representar me distancias puede representar me pesos puede determinar de representar el uso de un recurso depende mucho de ya la aplicación que se dé uno de los algoritmos por ejemplo que nos puede servir para hacer los recorridos para encontrar el camino más corto es el algoritmo de print o el algoritmo de distra cada uno de ellos tiene su particularidad de poder aplicárselo ya sea a grafos dirigidos o a grafos no dirigidos por lo tanto una el utilizar este tipo de estructuras que nos permitan hacer ciertas representaciones ya depende mucho del del contexto al cual vamos a hacer referencia cabe recalcar también de que es importante considerar para este tipo de solución lo que es la teoría de grafos donde tenemos algunos elementos que son importantísimos abordarlos para poder tener claro cómo poder aplicar los diferentes algoritmos en el caso por ejemplo de recorrido de los mismos y poder determinar la cantidad de recursos que se pueden utilizar para determinado contexto muchas gracias